Pues la verdad creo que ha sido más que un rotundo éxito, donde teníamos una expectativa de ofrecer más de casi 40 mil vacantes y los números que me han dado al menos a mí el área de desarrollo económico es que andaremos llegando sobrepasando las 50 mil vacantes que se ofrecieron. Gracias.